Hola chicos y chicas, bienvenidos a nuestro canal, les tengo que decir una cosa, les tengo que pedir disculpas, que siempre hemos hecho nuestros videos, ustedes me han respondido muy bien, muy bien con suscribirse y por lo que se van a suscribir también y nunca me había presentado ni le habían dicho mi nombre, disculpenme un chiquillo, yo me llamo Celeste y ustedes ahora mismo están en nuestro canal de Bosque Goloso, vale, para todos mis amigos todos me dicen Celeste, pues yo soy Celeste de Bosque Goloso, vale chiquillos, disculpenme porque no lo había hecho, pues ya me conocen y ya por lo menos conocen mi nombre, bueno pues chiquillos, que vamos a hacer mis niños y mis niñas, masa de hojaldre, tenemos en casa, cualquier masa de hojaldre, cualquier marca, da igual, eso ustedes saben que no importa, vamos a hacer una rosca deliciosa, salada, que tiene una combinación ahí como de pizza o sabor así, buenísima, ingredientes, lo que ustedes quieran, yo les voy a poner estos ingredientes, le voy a poner pimiento rojo, tomate, aceituna y atún, nada más, pero ustedes le pueden poner lo que ustedes quieran, aquí puede ir jamón, bacon, jamón serrano, gamba, espinaca, lo que ustedes le quieran poner a su imaginación, yo le voy a poner esto porque esto es lo que tengo en casa, así que ustedes también pueden aprovechar exactamente lo que tengan en casa, ustedes no se preocupen por eso, ustedes le meten para adentro que va a quedar estupenda, incluso a lo mejor más rica que la mía, y también le voy a poner queso, queso de este de, yo lo tengo así, así se lo voy a poner, que ya viene ya migas ahí, este está preparado para pizza, pero el que ustedes quieran, el que tengan, si quieren así, bien, si lo quieren en trozo, si lo quieren en lámina, al gusto de cada uno, ¿vale mis amores? Y primero la base, le voy a poner un poquito de tomate, de tomate de este frito, del normal, del que hacemos comida, de ese le voy a poner, para empezar, fíjense lo fácil que es, tenemos que tener nuestro horno precalentado a 180 grados, calor arriba y abajo, y sin ventilador, el ventilador no lo pongan mis amores, porque seca muchísimo las comidas, ¿vale? Por lo menos, lo que es en masas quebradas, en hojaldre, en queque, en bizcocho que se conoce en otros lados, en un montón de cosas, lo seca muchísimo, entonces, no lo ponemos, calor arriba y abajo, 180 grados, a calentar nuestro horno, tan sencillo como una masa redonda, que si la tienes cuadrada, la haces cuadrada, no importa, yo la tenía redonda, redonda la metí, cogemos un plato, de casa, a mí me gusta un plato pequeñito, ¿por qué? Porque me gusta mucho relleno por los lados, entre más grande es el plato, menos relleno nos queda por aquí, entonces, ¿qué hago? Que cojo un plato más chiquito, aprieto, ¿ves? Y marco, levanto, a ver si puedo levantar y no traerme el hojaldre, con otra cosa, y no traerme el hojaldre, porque el hojaldre es súper delicado, delicado, miren, ya lo tengo ahí, a ver, aquí, marcado, le tiramos en nuestro plato, mira, aquí le metí el dedo, no importa, aquí está, ya, no sé si se podrá apreciar, ¿ves? Aquí se puede apreciar nuestra marca, les repito, entre más chiquito es el aro, más espacio nos va a quedar para el relleno, y yo quiero espacio. ¿Qué hacemos ahora? Tan fácil como esto, en el mismo centro, hacemos una cruz así, con un cuchillo, con pizza, con lo que quiera, una cruz, y así. Aquí tenemos cuatro trozos, simplemente llegamos hasta el bordillo de nuestro aro, ¿vale? En esta misma cruz, volvemos a pasar otro por el centro, así. Y ya hemos sacado de cada trozo, dos. Volvemos a hacer lo mismo aquí. Así, seguimos, así, y así. Noqueamos por este, y así. Y hacemos como si fuera una pizza. ¿Vieron? Miren, estos son nuestros trozos. Cuatro trozos y de cada trozo volvemos a marcar. Nos sale de cada trozo dos, ¿vale? Así, tan fácil, como esto. Volvemos a, por si no se nos ha despegado bien, vamos, lo pueden hacer con un corta pizza, lo pueden hacer con un cuchillo. Da igual. Esto es en comodidad y rapidez, para los que los chiquillos coman rápido, que tienen hambre. Por lo menos los míos. Vale. Pues miren, este borde, como ya tenemos este marcadito por el plato, ¿vale? Vamos a ponerle nuestro tomate. Yo se lo voy a poner así, y ahora ya lo riego. También es al gusto, ¿vale? Lo que ustedes quieran ponerle. Y lo vamos a hacer con que, ¿qué lo vamos a extender? Con una cuchara. Cuchara que tenemos sopera. Vale, pues miren, así. Así lo vamos haciendo. Súper sencillo, mis amores. Nos queda delicioso. Que no queremos que la masa se nos suba mucho, pues la pinchamos. Yo, me da igual que se me suba. Se lo van a comer igual, pues no voy a pinchar nada. Pero si ustedes quieren la masa más, que no se suba tanto, la pincha. Mira, así. ¿Ves? El tomatito. Aquí ya es al gusto de cada uno. Como les dije, yo le voy a poner, pues, lo que tengo en casa. Miren. Ahora, fácil. Ponemos atún. Así. Ahora vamos ya colocando al gusto de cada uno. Mira, así aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es colocar por toda nuestra base del tomate, todo lo que nosotros querramos ponerle. ¿Vale? Yo me voy a quedar poniéndole esto y regresamos. ¿Solo por qué? Porque no quiero que el video se nos haga muy largo. ¿Vale? Todo lo que yo tengo aquí, se lo voy a colocar alrededor. Una vez que lo tengan, regresamos y ya seguimos con el proceso de nuestro roscón de pizza. Bueno, mis amores. Miren, chiquillos. ¿Ves? Ya lo tengo ya formadito. Miren. Se lo acerco un poquito para que lo vean mejor. Los ingredientes que ustedes le quieran meter. Metenlo. Jamón. Lo que ustedes quieran. Yo a esto ahora le voy a poner un poquito de orégano. Esperen que lo tengo por aquí. Mira. Un poquitito de orégano. Al gusto también. ¿Vale? Así. Pero el orégano le da mucho gusto. Porque se queda con sabor a pizza, pero no saldren. Y lo que he hecho, que esta parte del centro las he picado un poquitito. Eso sí lo he picado porque no quiero que se me vea bonita. No quiero que me suba demasiado y que me tape toda la decoración que tengo por los lados. ¿Vale? Pero que también es al gusto. Que si ustedes lo quieren lo hacen y si no, pues no lo hacen. O sea, que aquí obligaciones las gustan. Lo del día a día. Bueno, pues ahora una cosa tan fácil. Yo lo voy a hacer con utensilios de casa. Un cuchillo. Y vamos a ir. Porque si vemos que se nos pega, pues le volvemos a pasar y la despegamos. Dejen siempre el papel. El papel de horno. El que trae la pizza. La... El hojandre porque le va a venir bienísimo. No se le va a pegar y nada. Y así no tiene que estar engrasando la bandeja. Para después tiene que limpiar. Como que no. Mira. Cogemos así. Con cuidadito. Y lo llevamos aquí. Y lo metemos debajo de nuestra masa. Siempre con cuidadito. Para que no se nos rompa. ¿Vieron? Así. Ahí. Apretamos. Para que se nos pegue bien. ¿Vieron? Eso es tan sencillo. Así. Esto es lo que... Esto. Esto es lo más sencillo que pueda haber. Cogemos nuestro otro trozo. Lo volvemos a repasar. No sea que se nos vaya a pegar. Y lo llevamos aquí. Siempre dejando un huequito. Porque ustedes saben que después la masa sube un poquito. ¿Vieron? Miren. Así. ¿Vieron? Pues con el otro lado igual. Miren. Así. Y así. Y aquí lo metemos un poquito. Debajo de la otra masa. Para que no se nos salga. Y ahora le vamos a pintar. Puede ser o con huevo. Pero yo como no tengo ganas de estar batiendo huevo. Y quizás estrozando también un huevo. O dejándolo porque no lo voy a utilizar todo. Yo lo voy a terminar todo así. Y lo voy a pincelar con leche. ¿Vale? Y ya va directamente a nuestro horno. Le pasamos con un pincel todo lo jaldre por aquí. Con un poquito de leche para que nos coja color. Y ya va a nuestro horno. Una vez lo tengamos de nuestro horno. Lo sacamos y a ver qué tal nos ha quedado. ¿Vale mis amores? No se vayan porque ya terminamos. Bueno mis amores. Miren cariño. Miren qué ricura. Buenísima. Buenísima. Ha tardado en mi horno 20 minutos. ¿Vale? Tienen que tener una cosa en cuenta. Que todos los hornos no son iguales. Ustedes tienen que mirar bien y conocer bien su horno. ¿Vale? El mío en 180, 190 funciona estupendamente. Si le meto más, a veces hasta me queman las cosas. Y es lo que yo no quiero. Yo quiero un doradito en mi hojaldre de esta manera. Pero como les digo, todos los hornos son diferentes. Todos funcionan diferentes. Ustedes tienen que ir mirando. ¿Vale? Siempre observando lo que ustedes tengan en su horno. Cualquier cosa. Sea hojaldre. Sea bizcocho. Sea lo que sea. Siempre que está uno pendiente a nuestro horno. ¿Vale? Para que no nos juegue una mala pasada. Y se nos vaya a quemar las cosas. Pues miren. Aquí está. Es nuestro roscón pizza. Les podemos decir. Porque miren. Doradito. Doradito. Los ingredientes. Los que ustedes quieran poner. Ya lo hemos dicho. Los que ustedes quieran. Y que les digo, mis amores. Que hagan la receta. Porque les va a encantar. Se hace sobre la marcha. O sea, esto es cuestión de tener el hojaldre impalante. Y pruébenla para que vean que les va a gustar. Si quieren, les pueden incluso poner lo mismo que yo les puse. ¿Vale? Se hace enseguida. Y cuídense mucho. Muchas gracias por estar suscritos. Muchas gracias por todos aquellos que se van a suscribir. Que sé que van a hacer mucho. Y nos van a acompañar aquí en Bosque Goloso. Y que les digo. Que tengan una buena, buena, buena semana. Pórtense bien. Que no cuesta nada. Quédense en casa. Porque la cosa está muy mal. Y nada. Muchos besos. Y muchos abrazos. Desde aquí. Desde mi isla de Gran Canaria. Besos. Desde mi isla de Gran Canaria. Desde mi isla de Gran Canaria. Desde mi isla de Gran Canaria. Desde mi isla de Gran Canaria.